No me di vuelta nunca, hermano, me di vuelta en toda la carrera para tratar de concentrar en el ritmo que tenía el auto y no cometer ningún error. Me voy a hacer esta victoria para quien es dedicada a quien. Según la famosa canción, ¿qué tiene...? Todo el mundo sabe hoy que el costo argentino... Ustedes descubren mucho también la moda que en tu agenda no se puede... ¿Y por qué lo hacen? Que la realidad pueda demostrar. Porque es abundante la evidencia... ¿Y por qué lo hacen?